Ya la fruta lista está, hay que cosechar Quiero el árbol sacudir, veamos lo que trae Una manzana, roja es, en mi plato la quiero poner Ya verán que cosechar y compartir Será lo ideal, el árbol sacudir, el árbol sacudir Esta es para ti, esta es para mí Quiero el árbol sacudir, para poder comer Una naranja, rica está, de gran sabor y color sin par Ya verán que cosechar y compartir Será lo ideal, el árbol sacudir, el árbol sacudir Esta es para ti, esta es para mí Ya la fruta lista está, hay que cosechar Son bananas, que rica es Y me las comeré cual chimpancé Ya verán que cosechar y compartir Será lo ideal, el árbol sacudir, el árbol sacudir Esta es para ti, esta es para mí Quiero el árbol sacudir, veamos lo que cae Mira cerezas, dulces son Sacudir, 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 el árbol sacudir, el árbol sacudir Esta es para ti, esta es para mí Pues compartir, es lo mejor, en Lelo B Farm Compartir es genial Haremos ensaladas, haremos ensaladas Haremos ensaladas, será genial Haremos una ensalada, todos podrán disfrutar Con vegetales sabrosos a gozar Una ensalada salud te dará Con vegetales muy rica estará Una lechuga es la base ideal Unas coles y tomates con sabor se llenarán Haremos ensaladas, haremos ensaladas Haremos una ensalada, todos podrán disfrutar Con vegetales sabrosos a gozar Maíz y cebollín, brujen como ves Pepinos, pimientos, vamos a comer Zanahorias, zanahorias Patatas, patatas Nabos, nabos Tomates, tomates Haremos ensaladas, haremos ensaladas Nuestra ensalada será sensacional Nuestra ensalada ya lista está En Lelo B Farm, las cosas crecerán Haremos ensaladas, haremos ensaladas Hicimos una ensalada, ahora hay que bailar Hicimos una ensalada, es genial ¡Sí! Hicimos una ensalada, es genial Es día de la tierra, aquí en Lelo B Farm Te mostraremos tres cosas que te ayudarán a cuidar la tierra todos los días A limpiar nuestra ciudad, pon la basura en su lugar Levántala del piso, así ¡Recoge! Y en la cesta va ¡En la cesta va! ¡Sí! Un viejo vegetal muy útil será Se convierte en composta ¡Fertilizará! ¡Vamos! El día de la tierra ha llegado El día de la tierra vamos lado a lado Es nuestro hogar y por eso lo debemos cuidar Hoy la tierra hay que amar Tierra, tierra, debemos a la tierra siempre amar Tierra, tierra, la tierra hay que amar Reciclando, toma la botella El cesto verde es su lugar Al azul van los papeles Solo vamos a desperdiciar Y el cartón vamos a reciclar ¡Vamos! Todos juntos lo van a lograr ¡Es tan genial! ¡Vamos a cantar! El día de la tierra ha llegado El día de la tierra vamos lado a lado Es nuestro hogar y por eso lo debemos cuidar Hoy la tierra hay que amar A la tierra hay que amar Tierra, tierra, amar la tierra en L.O.B. Farm Tierra, tierra, la tierra hay que amar ¿Están listos para el baile del esqueleto? Clic, clac, así es Clic, clac, a mover los pies Uno, dos, tres ¡Bum! Baila hacia acá Baila hacia allá Baila sin parar Ponte a temblar No te muevas más ¡Ya! Cómo esqueleto a bailar ¡L.O.B.! Clic, clac, así es Clic, clac, a mover los pies Uno, dos, tres ¡Bum! Baila hacia acá Baila hacia allá Baila sin parar Ponte a temblar No te muevas más ¡Ya! Clic, clac, así es Como esqueleto a bailar La L.O.B. Ahora el baile del silófono Comienza a sacudirte y mucho miedo darás Muy alto saltar Y abajo llegar Y una vez más ¡Sacúdelo! Báilas y acá Báilas y allá Báilas sin parar Ponte a temblar ¡No te muevas más! ¡Ya! Como esqueleto a bailar En L.O.B.C. Farm ¡Las cosas crecerán! Hay que activarse Vamos a ejercitar Hey, vengan todos Pónganse de pie Mueve el cuerpo Divertido es Pongan atención Para que entiendan bien Me moveré Y tú después La abeja hay que hacer Y los brazos levantar A zumbar A zumbar Agita tus alitas Vamos a zumbar A zumbar A zumbar Hay que Activarse Vamos A ejercitar Y ahora como ranas Hay que saltar Salta 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 Muy arriba saltar Hasta el cielo llegar Salta Salta Hay que Activarse Vamos A ejercitar Como una estrella Vamos a saltar Estrella 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 Igual que una estrella Vamos a brillar Estrella Estrella Felicidades Lo hicieron bien Ya son más fuertes Lo puedo ver Ahora se saben ejercitar Así que vayan No tarden más En L'Elobeer City Farm Ejercicio harás Oruguita 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 Linda estás Amo la forma En que caminarás A la comida Y la comerás Te haces más grande Tú ya lo verás Oh no Oh no Oruguita ¿Dónde estás? ¿Dónde estarás? Oruguita 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 En un capullo Está No debes temer Ya la verás Pues ese capullo Le ayudará A crecer Y madurar Ahora ¿Qué está pasando allá? Moviéndose está Pronto ya saldrá Oruguita Oruguita Mariposa 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 En mariposa Se transformó Mi oruguita Alas desarrolló Es increíble Lo que pasó Mi oruguita Se convirtió En la cosita más linda Y hermosa Una mariposa Una mariposa Oruguita 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 Estás bajo la tierra O semillita O semillita Estás bajo la tierra Pequeña estás Pero al final Muy fuerte Pronto crecerás O semillita O semillita Quiero ver Que crezca Crece ya Pequeñín Pequeñín Oh Pequeñín Ya eres un árbol grande Oh Pequeñín Oh Pequeñín Solías ser más pequeño Creciendo entre la nieve Estás Tu amigo el sol Te ayudará Oh Pequeñín Oh Pequeñín Qué lindas son Tus ramas Crece ya Pequeñín Oh Pequeñín Oh Pequeñín Ya eres grande Ya eres grande y fuerte Oh Pequeñín Oh Pequeñín Ya eres grande y fuerte Ya estás tan grande Que podrás El cielo un día Alcanzar Oh Pequeñín Oh Pequeñín Qué lindas son Tus ramas El L.O.B. El L.O.B. City Farm Es un gran día para hornear Haremos un pastel Juntemos los ingredientes Huevos traeré Y leche también A saltar Cual conejo A saltar Saltos muy divertidos A saltar Vamos Salta con este ritmo A saltar Sí Un pastel comeremos A saltar Vamos Ya encontré zanahorias Ahora vamos Ahora vamos a hornear Saltar hasta la cocina Para hacer un platillo ideal A saltar Cual conejo A saltar Saltos muy divertidos A saltar Vamos Salta con este ritmo A saltar Sí Un pastel comeremos A saltar Vamos Huevos y leche Leche Y zanahorias también También A saltar Cuando hacemos un pastel A todos ayudar Ayudar Vamos a terminar Ajá Ahora todos juntos Todos vamos A saltar Sí A saltar Cual conejo A saltar Saltos muy divertidos Divertidos A saltar Vamos Salta con este ritmo A saltar Sí Salta hoy conmigo A saltar Vamos Salta y le lo vi hoy Cabeza Hombros Rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza Hombros Rodillas y pies Rodillas y pies Rodillas y pies Ojos Ojos Orejas Y boca Y nariz Cabeza Hombros Rodillas y pies Rodillas y pies Grines Ocico Lomo y cascos Lomo y cascos Grines Ocico Lomo y cascos Lomo y cascos Al caballos Lavar Nunca debes olvidar Grines Ocico Lomo y cascos Lomo y cascos Nariz Pezuñas Alas y cola Pico y cola Nariz Pezuñas Alas y cola Pico y cola Sin dudas Si el patito Se porta muy mal Nariz Pezuñas Alas y cola Pico y cola Cabeza Ocico Alas y cascos Alas y cascos Nariz Pezuñas Rodillas y cascos Rodillas y cascos Que gran diversión Al cantar esta canción Cabeza Ocico Alas y cascos Alas y cascos Cabeza Hombros Rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza Hombros Rodillas y pies Rodillas y pies Y ojos Orejas Y boca Y nariz Cabeza Hombros Rodillas y pies Rodillas y pies Lugar feliz Lugar feliz Haz del mundo un lugar feliz Lugar feliz Lugar feliz Haz del mundo un lugar feliz Diversión Na 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 Diversión Na 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 Tu sonrisa demuestra hoy Diversión Na 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 Diversión Na 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 Tu sonrisa demuestra hoy Lugar feliz Lugar feliz Haz del mundo un lugar feliz Lugar feliz Lugar feliz Haz del mundo un lugar feliz A saltar Na 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 Saltar Na 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 Las estrellas alcanzarás A saltar Na 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 Saltar Na 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 Las estrellas alcanzarás Lugar feliz Lugar feliz Lugar feliz Lugar feliz Haz del mundo un lugar feliz Lugar feliz Lugar feliz Haz del mundo un lugar feliz A compartir Na 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 Compartir Na 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 Nuestro amor hacia los demás A compartir Na 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 Compartir Na 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 Nuestro amor hacia los demás El Lelovic El Lelovic El Lelovic Hacende el mundo un lugar feliz El Lelovic Cantando estoy Haciendo siempre un lugar mejor El viejo McDonald Tenía una granja Ia, 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 ia Y en esa granja había una vaca Ia, 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 ia Con el mu aquí Y el mu allá Mu aquí, mu allá Todo el día mu El viejo McDonald Tenía una granja Ia, ia, ia El viejo McDonald Tenía una granja Ia, ia, ia Y en esa granja Había una oveja Ia, ia, ia Con el va aquí Y el va allá Va aquí, va allá Todo el día va El viejo McDonald Tenía una granja Ia, ia, ia El viejo McDonald Tenía una granja Ia, ia, ia Y en esa granja Había un pato Ia, ia, ia Con el cuac aquí Y el cuac allá Cuac aquí, cuac allá Todo el día cuac El viejo McDonald Tenía una granja Ia, ia, ia El viejo McDonald El viejo McDonald Tenía una granja Ia, ia, ia Y en esa granja Había un caballo Ia, ia, ia Con el vino aquí Y el cuac allá Uf aquí, cuac allá Todo el día El viejo McDonald Tenía una granja Ia, ia, ia En Lelovicity Van donde todo crecerá Jugar afuera Me da emoción Pero algo tienes que hacer ¡Qué diversión! Recuerda siempre Que antes de almorzar Tus manos primero Hay que lavar ¡Lavémonos las manos! ¡Solo toma veinte segundos! La llave abrir A remojar Jabón aquí Y empieza a tallar Tallar Hay que tallar Mucha espuma Vas a ver Verás ¡Así! Tus manos Renucir Si tú quieres Ir a jugar Algo tienes Que recordar Antes de tocar Tu boca y tu nariz Tus manos Lava Podrás ser feliz La llave abrir La llave abrir A remojar A remojar Jabón aquí Jabón aquí Y empieza a tallar Tallar Hay que tallar Mucha espuma Vas a ver Verás Verás ¡Así! ¡Así! Tus manos relucir ¡Oh sí! ¡Todos juntos! La llave abrir La llave abrir No olvides secar tus manos Con una toalla Las fiestas hay que celebrar Vengan ya a celebrar Época es de invierno al fin Felicidad y alegría aquí Con los amigos disfrutar Y cantaremos sin parar Y por fin ya está aquí Las fiestas hay que celebrar Vengan ya a celebrar Comida habrá Ven a probar Mucha alegría Mucha alegría siento ya Con tu familia hay que estar Y en el árbol juntos que disfrutar Y por fin ya está aquí Las fiestas hay que celebrar Vengan ya a celebrar Enciendan luces Enciendan luces El árbol decorar ¿No quieres hacer linternas De igual y a car? Ven a la fiesta Y vamos a bailar Pues en Navidad Hay felicidad Las fiestas hay que celebrar Vengan ya a celebrar Las fiestas hay que celebrar Vengan ya a celebrar Vengan ya a celebrar Las fiestas hay que celebrar Vengan ya a celebrar En L.O.B. y City Farm En L.O.B. y City Farm ¡Felices fiestas! ¡Sí! ¡Felices fiestas! Nuestras casas Adornemos ¡Fa-LA-LA-LA-LA-LA-LA! Estas fechas celebremos ¡Fa-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA! Y felices Hoy cantemos ¡Fa-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA! Hoy es día de estar contentos, fa-la-la-la, la-la-la-la Campanas por doquier, resuenan sin cesar Proclaman con placer, que hoy es Navidad Los niños que aquí están, no dejan de cantar De este día de amor y buena voluntad Oh, Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Oh, Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Y Año Nuevo también Amor siempre habrá en tu lindo hogar Feliz Navidad a todos Y Año Nuevo también En el Lonely Park Navidad, Navidad, hoy es Navidad Ya llegó la hora del lunch Ricos vegetales, crunch, crunch, crunch ¿Quieres zanahorias? No, no, no ¿O no te gustan? No, no, no Soy sana, crujiente y tengo un gran color Ricos vegetales, pruébalos, son lo mejor ¿Quieres zanahorias? Sí, sí, sí ¿Entonces te gustan? Sí, sí, sí ¿Quieres repollo? No, no, no ¿O no te gusta? No, no, no Sabroso, yo soy y tengo un gran color Ricos vegetales, pruébalos, son lo mejor ¿Quieres repollo? Sí, sí, sí ¿Entonces te gusta? Sí, sí, sí Ya llegó la hora del lunch Ricos vegetales, crunch, crunch, crunch ¿Quieres brócoli? No, no, no ¿O no te gusta? No, no, no Soy rico, soy verde y tengo un gran sabor Ricos vegetales, pruébalos, son lo mejor ¿Quieres brócoli? Sí, sí, sí ¿Entonces te gusta? Sí, sí, sí ¿Quieres papas? No, no, no ¿O no te gustan? No, no, no ¿En serio? ¿Por qué? Sí, estoy muy bien Ricos vegetales, pruébalos, son lo mejor ¿Quieres papas? Sí, sí, sí ¿Entonces te gustan? Sí, sí, sí De Lowby City Farm, las cosas crecerán Dulce o truco sí Dulce o truco sí Un disfraz Puso yo en Halloween Soy sirena Chú, chú, rú, chú Soy sirena Chú, chú, rú, chú Nos encanta Halloween Dulce o truco sí En Halloween Esqueleto soy Chú, 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 rú, chú Esqueleto soy Chú, chú, rú, chú Nos encanta Halloween Dulce o truco sí En Halloween Soy un monstruo Chú, chú, rú, chú Soy un monstruo Chú, 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 rú, chú Nos encanta Halloween Dulce o truco sí En Halloween Soy fantasma Bu, 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 bu Soy fantasma Bu, 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 bu Nos encanta Halloween Dulce o truco sí En Halloween Dinosaurio soy Chú, chú, rú, chú Dinosaurio soy Chú, chú, rú, chú Nos encanta Halloween Lelo B Lelo B City Farm City Farm Lo macabro crecerá Lo macabro crecerá En Halloween Dulce o truco Chá, chá, chí, to En equipo Chá, chá, chí, to A trabajar Si hay un trabajo por realizar Y sientes que ya no puedes más A tus amigos podrías llamar Te ayudarán Ya no sufras más Si juntos trabajamos Y nos ayudamos Más fácil será todo para ti Verás que al final Mucha diversión tendrás Si hacemos equipo es mejor así Chá, chá, chí, chá En equipo Chá, chá, chí, chá A trabajar Si te gusta trabajar en soledad Algo hay que debes escuchar Cuando estás tú solo se podría complicar Llama a tus amigos y te pueden ayudar Si juntos trabajamos y nos ayudamos Más fácil será todo para ti Verás que al final mucha diversión tendrás Si hacemos equipo es mejor así Chá, chá, chí, chá En equipo Chá, chá, chí, to A trabajar Chá, chá, chí, chá En equipo Chá, chí, chá A trabajar Chá, chá, chí, chá En equipo Chá, chí, chá A trabajar Si juntos trabajamos Y nos ayudamos, más fácil será todo para ti Verás que al final mucha diversión tendrás Si hacemos equipo es mejor así Cha-cha, chip-chop, en equipo Cha-cha, chip-chop, a trabajar El gran autobús rodando va Rodando va, rodando va El gran autobús rodando va Por doquier Va, va a rodar Sus ruedas giran más Las puertas se abren y cerrarán Y cerrarán, y cerrarán Las puertas se abren y cerrarán Por doquier Abren, cierran Una vez más Las puertas se cerrarán ¡Sí! Los vegetales muy sabrosos están Ricos están, ricos están Los vegetales muy sabrosos están Ricos están ¡Yom! 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 La fruta jugosa y dulce está Dulce está, dulce está La fruta jugosa y dulce está Pruébala Dulce, 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 dulce La fruta dulce está ¡Sí! La leche aquí muy fresca está ¡Fresca está! ¡Fresca está! ¡Fresca está! La leche aquí muy fresca está A probar Fría, fresca Fría y fresca La leche fresca está El gran autobús rodando va El gran autobús rodando va Rodando va, rodando va El gran autobús rodando va Por doquier Va, va, va a rodar En Lelovie Farm estás Las ruetas girarán En la bañera me limpio yo Lavo mi cara con jabón Tallo y tallo yo Muchas burbujas en el baño hay hoy Las burbujas Reventando burbujas Puedes reventar las burbujas Bañándome es mucho mejor En la bañera me limpio yo Lavo mis brazos con jabón Y a tallar, ta, ta, tallar Tantas burbujas para reventar Las burbujas Reventando burbujas Puedes reventar las burbujas Bañándome es mucho mejor En la bañera me limpio yo Lavo mis piernas con jabón Tallo más limpio estaré Muchas más burbujas yo reventaré Las burbujas reventando burbujas Puedes reventar las burbujas Puedes reventar las burbujas Bañándome es mucho mejor En la bañera me limpio yo Lavo mis pies con jabón Tallo más, ya lo verás Muchas burbujas Muchas burbujas que hasta el suelo están Las burbujas Reventando burbujas Puedes reventar las burbujas Bañándome es mucho mejor Las burbujas Reventando burbujas Puedes reventar las burbujas Puedes reventar las burbujas Me encanta el Lego B-City Farm Oye, ¿estás triste? Un poquito Yo te animaré Y sé exactamente cómo Un día me sentía muy mal Tiré mi helado y me hizo enfadar Así que me puse a llorar Yo no lo pude evitar ¿Qué hice yo? Escúchalo Chillé como un cerdito Saldé igual a un conejo Reí, reí Sin parar Con esta lelo melodía Vamos a cantar Alguna vez Muy triste me vi Jugando a mí Jugando a mí Zapatos perdí Y así el llanto no paró Y mi zapato se ensució ¿Qué hice yo? Escúchalo Yo relinché igual caballo Relincha Giré como un molino A girar Reí, reí Sin parar Con esta lelo melodía Vamos a cantar A bailar Muy triste yo Les voy a contar Que una flor No crecería más Y yo lloré como un bebito Luego pensé Un segundito Voy a reír Voy a reír Sin desistir Ladré, ladré como perro Bailé, bailé como mono En Lelo Bipar Reír sin parar Con esta lelo melodía Vamos a cantar Sí Esconder y buscar Vamos a jugar Cinco patitos se esconderán Aquí en la granja ¿Dónde está? Miren bien ¿Qué es eso allá? En tu sombrero está Encontramos A uno Y quedan cuatro Esconder Y buscar Vamos a jugar Cuatro patitos se esconderán Aquí en la granja ¿Dónde está? Creo que escuché Un pequeño cuac En los vegetales está Encontramos A dos Y quedan tres Esconder Y buscar Vamos a jugar Tres patitos se esconderán Aquí en la granja ¿Dónde está? La cola veo De uno hacha Por ahí detrás de la paja Encontramos A tres Y quedan dos Esconder Y buscar Vamos a jugar Dos patitos se esconderán Aquí en la granja ¿Dónde está? A uno Vi Es por allá En tu guitarra está Encontramos A cuatro Y solo queda uno Esconder Y buscar Vamos a jugar Solo un patito A buscar Aquí en la granja ¿Dónde está? Las flores se mueven ¿Qué será? ¡Es el patito final! ¡Ya terminó! ¡A festejar! Lo hicimos juntos ¡Ven a celebrar! Esconder Y buscar Vamos a jugar Le lo vi Le lo vi Vamos a jugar En el colubio Me subí Sin pensar Solo así Cuando tuve un accidente Y me caí Gran tristeza Me invadió El golpe Sí Me dolió Y mi abuela Se acercó Me ayudó Y dijo ¡Bú! 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 He llegado con prontitud ¡Bú! 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 Tú vas a estar muy bien ¡Bú! 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 Iba con mucha rapidez En mi scooter Como ves Cuando tuve un accidente Y me caí Tan tristeza me invadió El golpe Sí Me dolió Y mi hermana se acercó Me ayudó ¡Bú! 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 He llegado con prontitud ¡Bú! 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 Tú vas a estar muy bien ¡Bú! 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 Yo voy a estar muy bien ¡Bú! A mí me gusta resbalar Sé que voy a disfrutar Cuando tuve un accidente Y me caí Gran tristeza me invadió El golpe sí me dolió Mis papis vienen para ver Qué sucedió Dijeron ¡Bú! 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 He llegado con prontitud ¡Bú! 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 Tú vas a estar muy bien ¡Bú! 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 Es así Te ayudará el el lobby ¡Bú! 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 No tienes que creer Vas a estar muy bien Vas a estar muy bien Libros leer es especial Hay uno que te gustará Abre uno y encontrarás La historia más genial El viejo oeste Vaquero se cabrá Fuertes y valientes Van a cabalgar Abre uno y encontrarás La historia más genial Gran aventura Dragones volarán Sobre los castillos Y su fuego lanzarán Abre uno y encontrarás La historia más genial ¡Bú! 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 Del espacio sideral Cohete estelar Hay que despegar Y amar de llegar Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Despiegue! Abre otro Y encontrarás La historia más genial ¡Bú! 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 Sé que hay uno para ti Ya no puedo esperar Para leer un libro al fin Vamos hoy a leer Por la noche igual Aquí en Lelomi Farm ¡Las cosas crecerán! ¡Las cosas crecerán! Uno Dos Tres Cuatro Bip 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 Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Un auto, dos auto, tres autobuses Cuatro auto, cinco auto, seis autobuses Siete auto, ocho auto, nueve autobuses Diez autobuses hay Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Un auto, dos auto, tres autobuses Cuatro auto, cinco auto, seis autobuses Siete auto, ocho auto, nueve autobuses Diez autobuses hay Oh ¿Cuántas quiero yo? Por supuesto tengo lo mejor En tus manos van para guardar calor Secas estarán para nieve son Pa pa ovejita gracias yo te doy En invierno tú tendrás calor Pa 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 Ovejita Pa 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 ovejita un gorro quiero echar Por supuesto sé que te gustará Tu cabeza y orejas cubrirá Frío no tendrás Frío no tendrás En invierno ya verás Pa 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 Ovejita eres tan genial Si lo usas frío no tendrás Pa 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 Ovejita Ovejita calcetines quiero yo Sí señora, tengo lo mejor Frío no tendrá, calentará sus pies Cubrirán tus rodillas como ves Pa, pa, ovejita siempre es servicial Eso hago yo, no se debe preocupar Te debes cuidar y calientito estar Es nuestro deseo en Little Bee City Farm Pa, 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 pa ¡Ovejita! Noche es el de Little Bee, noche es el de Little Bee Hay que ir a dormir Después de un día de diversión En el granero descanso yo Con mi frazada y leche también De un día pesado descansaré Noche es el de Little Bee, noche es el de Little Bee Hay que ir a dormir Ya mis ojitos voy a cerrar Y a mi amigo quiero abrazar La noche llegó, la luz ya no está Y las estrellas brillando están Noche es el de Little Bee, noche es el de Little Bee Hay que ir a dormir Todos contentos durmiendo están Soñando van, descansan sin más Maravilloso es este lugar Mis grandes amigos durmiendo están Noche es el de Little Bee, noche es el de Little Bee Hay que ir a dormir Tengo un rasguño, tengo un rasguño Duele mucho en verdad Tengo un rasguño, debo decirte Me hace sentir un poco mal Y quiero yo estar bien Y hacerlo otra vez Yija amigo Hay accidentes y está bien Está bien, está bien Y los rasguños sanarán Ya no llores más y ven a bailar Tengo un rasguño, tengo un rasguño Duele mucho en verdad Tengo un rasguño, debo decirte Me hace sentir un poco mal Me hace sentir un poco mal Y quiero yo estar bien Y hacerlo otra vez Ya, ya señorita Hay accidentes y está bien Está bien, está bien Y los rasguños sanarán Ya no llores más y ven a bailar Tengo un rasguño, tengo un rasguño Tengo un rasguño, tengo un rasguño Tengo un rasguño, duele mucho en verdad Tengo un rasguño, debo decirte Me hace sentir un poco mal Y quiero yo estar bien Y hacerlo otra vez Eso me gusta ¡Chija! Hay accidentes y está bien Está bien, está bien Y los rasguños sanarán En Lelovie City Farm Donde todo crecerá Hola a todos Hoy me siento un poco ansiosa Pero estaré bien Mi abue me enseñó una forma de calmar mi mente Cinco sentidos Ayuzarlos todos hoy Volverás a sentirte Mucho mejor En la granja buscaré Podremos cinco cosas ver Uno El sol Dos El cielo Tres Un árbol Cuatro Una mariposa Y cinco Mi gato pasar Síganme es por aquí Cuatro cosas sentir Uno El sol en mi piel Dos El césped en mis pies Tres La corteza del árbol Cuatro Mi gato tan peludo Ya me siento un poco mejor ¿Y qué tal tú? Oídos hay que usar Tres cosas van a escuchar Uno Las aves Pío, pío, pío Dos Agüemei Silbando así Tres Mi gato ronroneando está Ya estamos súper bien Dos olores buscaré Uno Una flor Dos Un pastel recién horneado Lo último que hoy harás El gusto disfrutar Pastel probar Cinco sentidos Usamos todos hoy Y ahora me siento Mucho mejor Lo mejor de un día ideal Es tu salud Muy bien cuidar Dientes limpiar Tus manos lavar Es parte de un plan genial Muy limpio es estar Lo voy a lograr Será sensacional Será sensacional Pues mi salud voy a cuidar Saludable estar Oh sí Todos juntos en el lobby Muy sano Me gusta hacer Lo que comerás Se ve muy bien Vegetales Y frutas Para desayunar Y cenar también La comida fuerza Hoy te va a va Será sensacional Pues mi salud voy a cuidar Saludable estar Oh sí Todos juntos en el lobby Una forma de empezar Lo que hiciste hacer Para comenzar Activarte bailando Es bueno en verdad También puedes correr O puedes salvar Lo vamos a hacer Ya no puedes parar Pues hoy nuestra salud Hay que cuidar Será sensacional Pues mi salud voy a cuidar Saludable estar Oh sí Todos juntos en el lobby Todos juntos en el lobby Hoy le diré A mi mamita Que hoy y siempre La voy a amar Con una carta La haré muy feliz Pues ella me hace feliz A mí Mami, mami Te amo yo Quiero aprender Quiero aprender A demostrarlo Escucha bien Hoy ten un feliz Día de las madres Para ti Día De las madres Sí No importa lo que Le darás Decir que la amas Es genial Pueden ser Mil flores Que huelan Bien Ella merece Tu amor También Mami, mami Te amo yo Quiero aprender A demostrarlo Escucha bien Hoy ten un feliz Día de las madres Para ti Todos somos diferentes Todos somos diferentes Pues el mundo es así Qué afortunados Mi familia Está en el lobby Mami, mami Te amo yo Quiero aprender A demostrarlo Escucha bien Hoy ten un feliz Día de las madres Para ti En el lobby form Vamos a cantar Que a nuestras mamis Las vamos a amar Día de las madres Sí